Y se viene la agenda deportiva para este fin de semana en Portomón, región de Los Lagos, en Vértice TV, el pulso deportivo. Hoy día, fútbol profesional, porque este sábado en Chinquivo juega el equipo de Portomón frente a Valdivia en una nueva versión del clásico del sur. Aunque algunos dicen que no es clásico, definitivamente este compromiso tiene historia. En segunda, en primera vez e incluso en la primera división del fútbol chileno. Maratón de Portobaras este sábado y domingo y también Liga Nacional. Carlos Musso, el técnico del Club Escuela de Básquetbol Portomón, nos da en un par de minutos cuáles podrían ser los refuerzos, los nombres que llegan al Club Escuela de Básquetbol. Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteteras, perforadoras. Tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atrás, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con ventas al por mayor y al detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Cayovara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. En BTR Negocios, estamos en todo Chile con los que están en todas. Porque queremos que tus proyectos se cumplan, tenemos la mejor solución para tu negocio. Internet hasta Mega 200, Call Center exclusivo y Servicio Técnico Express, que llega a tu negocio en un máximo de 12 horas hábiles. Además, si contratas ahora, obtienes hasta 12 mil pesos de descuento por 6 meses. Contrátalo en BTR.com. BTR Negocios, vívelo hoy. Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlo a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. Consulten. ¡Adiós! Muy bien, nos metemos en el fútbol profesional. La cita, sábado, 6 de la tarde, Chinquihue. Llegue temprano para que no tenga complicaciones con el flujo vehicular y esas cosas. Y evidentemente pueda tener una buena ubicación en el Chinquihue. Ojalá no tengamos lluvia, viento, frío. Carlos Pérez, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Alex. Muy bien. Está la duda, pues. El tiempo se ha portado más o menos esta semana, o más o menos mal, si es que lo evaluamos desde una perspectiva más estricta de lo que ha sido el viento, los daños que se han producido en la isla de Chiloé, acá en la misma ciudad de Puerto Montt. Pero todo parece indicar que para mañana debería mejorar en algo la condición climática para que este sábado tengamos un partido, como acostumbramos, con un poco de frío, con temperatura baja, pero quizás sin la lluvia que se ha hecho presente estos días. Arreglemos lo que dije recién, que había historia en segunda, en primera vez e incluso en primera división. Usted de inmediato me dijo, no, en primera no hay historia. No, en primera división no se toparon, no coincidieron. Lo de Valdivia en primera división es el año 88, 89. En cambio, Puerto Montt recién asciende el año 96, por lo tanto en segunda división profesional. Hay algunos duelos en el pasado reciente y en la primera vez, sin duda, se hizo el grueso de la historia de estos dos equipos. ¿Cómo le ha ido con el libro? Como pan caliente, ¿no? Sí, ha tenido buena recepción en el público que le gusta el fútbol. Arroba. El dato futbolero o Puerto Montt 25. Muy bien, pasamos el dato de inmediato. ¿Nos metemos en el fútbol o las más probables alineaciones de Puerto Montt y Valdivia, le parece, Carlos Pérez? Bueno, sí, lo de Puerto Montt parece casi confirmado. Solo dos cambios respecto del equipo que derrotó a Magallanes. La obligada intervención de Fabián Moyano en portería en reemplazo de Cristian Limensa y lo que es el ingreso de Álex Díaz, que es como la novedad, en reemplazo de Víctor Cisterna. Por lo tanto, el equipo formaría este sábado con Moyano en portería, Subiabre, Magaña, Delgado, Lara en defensa, Abarzúa, Núñez haciendo la contención, el trabajo del doble 5 y Guajardo como la novedad ahí en el enlace para dejar en punta a Isaac Barrera, Washington, Sebastien Abreu y Álex Díaz. Ese sería el once más probable que saltaría la cancha por la orden de Óscar Correa. Bueno, después de la lesión del hombro, entonces volvería al equipo titular en delantera Álex Díaz. ¿Y la más probable de Valdivia? En el caso de Valdivia, bueno, se repite prácticamente el mismo once que cayó ante Cobresal en la tercera región. La gran novedad sería quizás el ingreso desde el primer minuto de Eda Roberto Currimilla, que fue la gran incorporación que tuvo el elenco valdiviano. Currimilla que estuvo incluso en la carpeta de Cobreloa para este torneo de transición, que optó por un tema familiar de llegar finalmente a la tienda de Los Ríos. Convirtió incluso el gol el fin de semana pasado ante Cobresal. Por lo tanto, estarían los nombres que ya se conocen. Leighton en portería, el mismo caso de Andrés Díaz, Currimilla, Cristófero Gea en delantera. Es decir, un equipo que ya le causó muchos dolores de cabeza a Puerto Montt en el torneo anterior en la ciudad del Calle Calle. Y que mañana saltería con su once estelar a la cancha de Chinquibue. Sí, voy a dar a conocer una misma alineación que usted me entregó. Leighton, González, Durán, Díaz, Bienver, Catalán, Contreras, Donadel, La Hues, Ojeda y Galvez, que puede ser la más probable entonces de Valdivia. Nos metemos en el básquetbol. De inmediato el saludo para Carlos Musso, el técnico del club de Escuela de Básquetbol de Puerto Montt. Gracias por estar aquí, Carlos. Entramos de inmediato a la hora chica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy día, el CEP, ¿tiene jugadores o todos libres? No, bueno, tenemos ahora el gran trabajo primero de conformar el trío de extranjeros que vamos a traer. Y a partir de ahí, bueno, obviamente los jugadores tenían contratos hasta que termine Ligas AESA. Y ahora, según las necesidades del equipo y lo que vayamos a completar en cuanto a extranjeros, vamos a ir renovando la plantilla. Carlos, ¿cuáles son las necesidades más urgentes de reforzar en la cancha para el equipo? Bueno, nosotros vamos a traer un 4 y un 5, si está definido. Hay bastantes opciones, pero creo que si bien puede variar algún nombre, lo que no va a variar es la posición. 4 y 5 van a llegar seguro y va a haber un jugador en el perímetro. Tenemos la posibilidad de traer tres extranjeros, así que lo vamos a hacer. Ese jugador puede jugar en la posición de 1-2 o en la posición de 2-3. Ahí tenemos que tomar una decisión. Pero básicamente esa sería la conformación inicial del equipo. Con un extranjero en el perímetro, dos en la zona de la pintura y tendríamos que completar con dos jugadores nacionales. Y a nivel de análisis de lo que fue la participación en la Liga Saez, ya con el equipo fuera de competencia a esta altura, ¿cuál fue el análisis global que se puede hacer de la participación? ¿Hay sabor a gusto a poco? ¿Hay satisfacción? ¿Conformidad? ¿Cómo lo podría catalogar usted? La verdad que fue una liga muy rara para nosotros. Empezamos de manera muy buena, tuvimos una buena racha de partidos ganados. Te diría que en la primera ronda ganamos, creo que, cinco partidos y perdimos solo dos. Pero después la verdad que jugamos una muy mala segunda fase, en donde la verdad el equipo cayó mucho. Y en ese momento, bueno, nos planteamos tratar de evitar un cruce complicado de playoff y no lo pudimos lograr. Tuvimos que jugar con las Ánimas, que era un equipo muy fuerte. Pero bueno, también la Liga era pareja y pudimos sortear ese escollo que eran las Ánimas y pudimos meternos entre los cuatro equipos de arriba. O sea que, si bien el rendimiento fue regular, creo que en cuanto a dónde llegamos, creo que lo hicimos de buena manera. Obviamente a nadie le gusta quedarse en la puerta de una final, pero creo que también Valdivia era superior, tenía un plantel muy largo. Nosotros jugamos de los tres partidos, dos con un jugador nacional menos, que el primer partido nos jugó Jara por suspensión y el último también nos jugó por suspensión. Y lamentablemente es un ventaja que uno no puede dar contra un plantel estelar como el que tiene Valdivia. Así que creo que en sí la participación en Ligas Aesas yo la definiría como correcta. Sí creo que tenemos que dar un salto de calidad notorio para la Liga Nacional, porque ahí se juntan los equipos del centro, digamos, o el norte, Quilpue, Concepción, Talca, y se suma Osorno, que es un rival fuertísimo, que disputó Ligas Aesas en segunda división, pero que es un rival que va a estar enfrentándonos a nosotros en primera. Por lo tanto, el plantel necesita tener calidad y cantidad. Eso es muy importante. Calidad y cantidad para poder ser competitivo en una Liga que va a ser, como todos los años, cada vez más pareja y competitiva. Hoy día el club de escuela de básquetbol está en un mini receso, los jugadores están en libertad de acción. Mientras no se defina, por ejemplo, el futuro de varios, ¿no se puede hablar todavía de quiénes podrían llegar, Carlos? No, mirá, el equipo básicamente terminaron un contrato, pero nosotros sabemos que hay algunos jugadores que obviamente tienen la firme intención de quedarse con nosotros. Entonces nosotros entre hoy, mañana y el fin de semana deberíamos ya tener claros los extranjeros y deberíamos a partir del lunes rápidamente tener conversaciones con los jugadores de la plantilla para rever su situación y obviamente ir armando el plantel. Yo creo que se va a mantener una base, pero también no descarto que pueda haber cambios, porque ya te digo, depende también de la llegada de los extranjeros, qué rol van a ocupar los jugadores nacionales. Y dependiendo de ese rol, hay que ver si los jugadores aceptan cumplir ese rol. ¿Se habla de un puertorriqueño? ¿A qué país están observando las posiciones? No, no, estamos conversando con un jugador puertorriqueño que juega en la posición de 3-4, que acá vendría a jugar de 4, es un jugador de mucha experiencia y es un jugador que está muy cerca de cerrar. Y después, bueno, hemos conversado con jugadores venezolanos, con jugadores argentinos, con jugadores norteamericanos, pero la realidad es que hoy por hoy estamos muy cerca de firmar con el jugador este puertorriqueño y estamos esperando la confirmación de un extranjero americano en la posición 5 y un perimetral que también puede ser sudamericano en la posición de perimetral. Y a nivel de jugadores chilenos, ¿cuál es la propuesta, cuál cree usted que es el atractivo para los jugadores de venir a jugar acá al SEV, que a priori aparece como un equipo austral, lo mismo pasa con los extranjeros? ¿Cuál cree usted que es la motivación, el gancho que tienen los jugadores de querer venir para acá? Bueno, yo creo que SEV lo que tiene de bueno, primero que es una institución muy seria y ordenada y lo otro que es una institución que está hambrienta de logros y que eso siempre es llamativo para el jugador. Esta es una institución que creo que de los dos equipos que juegan en la Liga Nacional es uno de los más nuevos, creo que esta va a ser su cuarta participación en Liga, habiendo equipos que las han jugado todas o equipos que han faltado en una sola edición. Entonces creo que podemos seducir al jugador desde la continuidad de un proyecto y desde la ambición o el hambre de querer lograr cosas. SEV el año pasado tuvo una participación en la Liga Nacional donde perdió el peleón de descenso y obviamente este año queremos evitar eso y queremos tratar de estar en los puestos de arriba. Así que para eso tenemos que motivar a los jugadores a que lleguen y seducirlos con el proyecto. Dos preguntas para finalizar. Carlos Museo ya agradeciendo tu visita. ¿Kevin Rubio está en los planes? Sí, por supuesto. Kevin, mientras esté en Chile, creo que su deseo es jugar en el SEV y obviamente va a estar con nosotros en la Liga Nacional y no sé si es la otra. Y la otra tiene que ver con los jugadores que están más cerca. Hay algunos nombres que circulan, pero tengo entendido que hay otros que tienen quizás ya cierta cercanía con la posibilidad de llegar al SEV. Sí, obviamente. La verdad que el mercado ha estado movido. Hay muchos jugadores que se han quedado sin club y también hay otros jugadores que obviamente tienen deseos de cambiar de aire. Siempre pasa en este mercado de mitad de año que hay cambios. Nosotros tenemos conversaciones con algunos jugadores de Puerto Varas que a lo mejor estando acá es más fácil traerlos. ¿Con Diego Osses? Puede ser el caso de Diego Osses. Es un jugador que yo ya tuve en mi pasado en Concepción y en Ancud y es un jugador que estando cargado puede estar a la mano. Es un chico que también puede ser interesante porque te da puya funcionalidad. Puede jugar en el 2 y en el 3. Así que, como te digo, si bien primero queremos hablar con los nacionales que tenemos, no descartamos traer jugadores que no hayan estado en el primer semestre. Por último, Carlos, ya como hincha, como espectador, ¿por quién se la juega en la final de la Liga Sáenz? Y va a estar difícil. No es seguido, salvo el último partido que lo vi, el de Portobara con Ancud. Pero la verdad que hoy por hoy me da la sensación que Valdivia está un paso arriba de todos porque, ya te digo, es un plantel que tiene muy buena columna vertebral con Álvarez, Carrasco e Isla, pero contra nosotros demostró que Pino estaba vigente y que cuando el equipo lo necesitó entró en los partidos cerrados y metió unos triples. Apareció Huayco, Altaner, que es un jugador que no ha estado en todo el proceso continuamente, pero siempre que aparece puede aportar. Claudio Cabrera, que ha sido creo que una grata sorpresa para Valdivia. Así que, hoy por hoy, por longitud del equipo, creo que Valdivia está un paso arriba. Perón Q, un club que yo conozco y que estuve, siempre tiene ese plus de su gente, de la garra y obviamente creo que va a ser una final peleada. Lo que sí me animaría a decir es que creo que vamos a llegar a cinco juegos. Muy bien. Este sábado en Chinquibue se puede cobrar revancha en el partido Portobón con Valdivia, en el fútbol. Sí, sería bueno. Siempre hay posibilidades de una segunda vuelta a las cosas, ¿no? Claro, exactamente. Gracias, Carlos. Buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes. Hacemos pausa y ya continuamos con fútbol porque el Chaitenino, que fue arquero de Palestino, Cobresal y Deportes Portomón, será nuestro invitado, Luis Rogel, al regreso en el Pulso Deportivo. Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armarse un negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteteras, perforadoras. Tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienen pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos. Tienes todos los diseños que necesitas. Tienes el silabario, atrás, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con ventas al por mayor y el detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt. Las pueden encontrar dos en Cayovara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. En BTR Negocios, estamos en todo Chile con los que están en todas. Porque queremos que tus proyectos se cumplan, tenemos la mejor solución para tu negocio. Internet hasta Mega 200, Call Center exclusivo y Servicio Técnico Express, que llega a tu negocio en un máximo de 12 horas hábiles. Además, si contratas ahora, obtienes hasta 12 mil pesos de descuento por seis meses. Contrátalo en BTR.com. BTR Negocios. ¡Vívelo hoy! Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlos a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. consulten. Carlos Pérez, el nombre de Luis Rogel en el fútbol. No es sorpresa para nadie quienes de una u otra forma han seguido, por ejemplo, la campaña de Palestino, Cobresal y Deportes Portomol, ¿no? Sí, a priori uno se recuerda hace algunos años a esa muy buena campaña con Luis Murri en el cuadro de Palestino que llevó incluso a una final de torneo de clausura contra Colo Colo y esa buena actuación de un equipo donde estaba Tito Bichara, estaba el Paco Ibáñez, son algunos de los nombres que se vienen a la mente. También partía con Luis Rogel en el arco, así que sí, es un nombre que para los futboleros de la década pasada y asoma como familiar. El chaitenino Luis Rogel está con nosotros. Lucho, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí en el Pulso Deportivo de Vértice TV. Hola, hola, gracias por la invitación. Sí, bonito recuerdo. La vida hubiese sido un poquito más extensa en la carrera, pero bueno, igual conforme con todo lo logrado. Lucho, hoy día en Portomol con un proyecto bien interesante que tiene relación con el futsal. Cuéntenos de inmediato de qué se trata esta propuesta y esta organización. Sí, viendo el tema climático, lo que nos caracteriza acá en la zona sur, se me ocurrió, por qué no, implementar el tema del futsal en la zona. Es un deporte estratégico, así como lo ve en Punta Arenas, me imagino que debería tener el mismo éxito que en aquella zona. Y en eso estamos, trabajando duro. En Chaitén creamos un club deportivo, lo asociamos a la Federación Nacional, y en eso estamos. A partir de ahí, de ese club que formamos, estamos trabajando para el resto de la región. Bueno, hemos tenido una excelente respuesta de los clubes de la región, de Chiloé sobre todo, que ya se practica, le lleva un paso adelante a Puerto Montt, bueno, y a toda la región. Entonces, ellos están dispuestos a participar y a cooperar. Y en eso estamos, en la etapa de difusión regional, y vamos bien caminados. ¿Estás bajo el alero de alguna institución, algún ente, o estás definitivamente de manera personal en esta organización del futsal? Es la idea. Es difícil partir con un apoyo institucional, como dices tú. Hay que corresponder credibilidad, hay que trabajar serio, y esperamos la ayuda institucional, de la empresa privada, de las entidades públicas también, porque en el fondo hay un desarrollo deportivo también. Es un deporte que se incorporó, lo incorporó el Ministerio de Educación, las competencias escolares, con dos categorías. Entonces, por lo mismo, porque se le puede dar un prisma de desarrollo escolar, formación deportiva también, para ella punta. ¿La Universidad Austral te está apoyando ahí? Creamos una alianza estratégica, claro. Ellos cuentan con la infraestructura, que es difícil poder encontrar en gimnasios con las medidas, con los estándares mundiales, y la Universidad Austral lo tiene. Ellos están dispuestos, siempre se han vinculado mucho con el medio, el medio deportivo en este caso, y estamos trabajando de forma en conjunto. Empresas, instituciones como esa, a las que invitamos a participar, que se unan al futsal. A nivel nacional, Luis, la ANFP también tiene un campeonato de futsal. También, me imagino que, también tenemos selecciones. Hace un par de años atrás, el año pasado, Argentina fue campeón mundial de futsal en Colombia. ¿Está la posibilidad, de repente, de traer gente de Santiago, exjugadores, o jugadores que actualmente practiquen esta disciplina para ayudar en la difusión, hacer alguna jornada amistosa? ¿Cómo sí se hace, por ejemplo, en el fútbol 11, donde a veces vienen exjugadores, exseleccionados? ¿Tenía esa intención? En el chongol, lo más cercano. Sí, hay distintos caminos para la difusión. Ese es uno de ellos. Es muy llamativo, es bombástico, esos eventos. Pero también hay otros caminos. Sí, se necesita el apoyo. Volviendo al tema de la ANFP, hay un campeonato, claro, un campeonato nacional, en donde la Universidad de Chile salió campeón nacional en el pasado torneo. Tenemos un refuerzo también para jugar al nacional de Nico Ortiz, de la Universidad de Chile, que va a jugar por nosotros, nos va a apoyar. Sí, la idea, no sé, el Deportes Valdivia creó la rama de futsal, para ver la posibilidad de poder crear una liga acá en el sur. Lo ideal sería que Deportes Portomón también se sumara. Ahí tiene fútbol formativo, femenino. Ha crecido Deportes Portomón de la vez que yo estuve. Y la invitación también es para Deportes Portomón. ¿Por qué no participar en el campeonato ANFP? También sería interesante para la región y para el club. Se puede, Naval viaja todos los miércoles, porque se juega los miércoles, mitad de semana. Viaja todos los miércoles a jugar a Santiago por el campeonato del FFE. Es paralelo al de la federación, son entidades distintas, pero paralelas. Es el mismo deporte. ¿Te quedan cupos todavía para jugar? Después de la visita de ayer, completamos los cupos. Llegamos a la suma de 12 equipos, increíble. Ayer teníamos 6 y se sumaron otros más en el transcurso de la tarde. Y eso nos demuestra que sí hay interés de los equipos. Que sí hay... Están las ganas de poder participar y de poder crear algo más grande, más organizado. O sea, ¿se cerraron ya las inscripciones? Lamentablemente, para los que tenían ganas, sí se cerraron. Ya, pero va a venir una próxima edición, seguramente. Es la idea, es la idea, de que siga creciendo esto y seguramente así va a ser, con el apoyo de la entidad que quieran participar. Más datos en el fanpage Futsal Chaiten, ¿no? Sí, y Facebook. Ahí estamos dándole duro con el tema de la difusión. Esperamos que nos sigan apoyando. Intenses como estas las valoramos mucho porque es difusión y nos ayuda bastante a que la gente sepa que existe un nuevo deporte. Que tenemos que llegar a ganarle continuamente a Bolivia, que no es el caso del Futsal de Chile. Porque está un poco desarrollado y estamos, nos falta a nivel sudamericano, estamos bastante, somos uno de los últimos. ¿Puertomón, Palestino y Cobresal son tus equipos en el fútbol profesional o hay más? No, tengo más. Pasé por Coquimbo, Curicó, Deportes Concepción, San Marcos de Arica, fuimos campeones. Es bien, sí, son... ¿Por qué te retiraste? ¿O todavía no estás retirado? No, estoy retirado ya. ¿Sí? Sí. ¿Con treinta y tantos años? Con guantes, Corbellos, sí, treinta y treño. Sí, retirado ya, es un tema cerrado y ya está. ¿Quieres ser técnico, no? O preparador de arquero. Alguna vez tuve la experiencia de poder dirigir y de verdad que me encantó. Encontré una vela que no la conocía. Nunca trabajé el personaje de líder mientras jugaba, no sabía que lo tenía. Y me encantó la idea y para allá vamos. ¿Por qué no señalar así como alguna vez se me hizo el futbolista? ¿Por qué no ser técnico? Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que evidenciar también y para allá vamos. ¿Por qué razón estás alejado de la actividad profesional? ¿Por algún tema de lesión o algo parecido? No, porque el tema deportivo tiene curva. En un determinado momento la curva bajó. Hay otro tema extrafuturístico que ya la gente que sabe de fútbol debe saber. Está la autocrítica también. Y la curva de rendimiento me llevó, descendió y empecé a jugar en equipo de primera vez. Terminé después en la segunda profesional y después dije ya no, me dedico a estudiar. Pero cuando hablas de dedicarte a la formación, este liderazgo proyectado también al futsal o al fútbol profesional, digamos. No, pero es que los conocimientos y la experiencia en el fútbol ya la adquirí. No es que no lo vaya a aprender, pero en temas de liderazgo y de trabajar con personas se puede adquirir en futsal, en tenis de mesa, liderando cualquier grupo de personas o jóvenes, adultos. Entonces, lo técnico del fútbol ya lo adquirí. Y uno va viendo fútbol, se va interiorizando, va leyendo. En temas grupales, de liderazgo también lo puedo adquirir en otros deportes. Y en eso estoy con el tema del futsal. ¿Sigues viendo fútbol? ¿Vas al estadio con frecuencia o también se cerró esa parte? Al estadio no voy mucho. Me gusta más verlo en la televisión. Es más cómodo, no sé. Es más por comodidad. No hay otro tema. Si estuviera la... Es que hay que dedicarle tiempo también para ir al estadio. Hay que ir dos grados antes, una vez después. A veces hace frío. Es por tener comodidad. No hay nada más. ¿A quién ve mejor para este fin de semana en el Superclásico? ¿En el Superclásico de...? Colo-Colo contra Aurea C. Ah, sí, en el Superclásico del Sur. De cuarto portón con el Día. También el Clásico. Son partidos aparte. Seguramente los dos no vienen bien. La U viene ganando, pero no jugando bien. Va a ser un lindo partido. Ojalá que se pueda jugar. Por el tema de rendimiento no están muy elevados. Los rendimientos individuales y grupales de los equipos. Ojalá que... O lo puedan suplir con otras cosas. Que es lo que nos gusta a algunos. No sé, la pierna fuerte y qué sé yo. Lucho, gracias por la visita. Gracias a ti, Alex. Y agradecido también por la difusión. Por permitirnos dar a conocer este nuevo deporte. Muchas gracias. ¿Estás dedicado entonces por estos lados durante este tiempo? Por el tema del futsal y esas cosas. Sí, me radico acá y voy a empezar a tirar currículum para poder jugar en el fútbol amateur. Que le vaya bien, ¿eh? Seguramente va a tener ahí alguna opción en un equipo amateur. Carlos, que pase un bonito fin de semana. Que gane Portomón. Y el sábado y domingo tenemos maratón en Puerto Vargas, Caja Los Andes. Sí, estaremos atentos con eso en los programas de estudios y cubriendo, como siempre, todos los deportes. Muy bien, gracias por su atención. Que pase un bonito fin de semana y el pulso deportivo con la información de los deportes, el análisis, la conversación y los invitados. Regresan el próximo día lunes aquí en el canal 12 de BTR. Que le vaya bien. Gracias. Regresan el próximo día. ¡Gracias!